En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón Que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación Dame tu ayuda, gracia, amor, dame profunda compasión y entendimiento Mientras medito estos excesos de tu amor Y a ti Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón Y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno Para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio E imitándolos a Él y a ti Deje reinar en mí a la divina voluntad Como en el cielo, así en la tierra Amén Amén Octava hora Hija mía No me dejes solo Apoya tu cabeza sobre el seno de mi querida mamá Y también desde afuera oirás mis gemidos Mis súplicas Y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura Me pongo como el más pobre de mi querida Me pongo como el más pobre de los mendigos Y extendiendo mi pequeña manita pidiendo, al menos por piedad, a título de limosna Sus almas, sus almas, sus afectos y sus corazones Mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre Y viendo que después de siete excesos de mi amor permanecía reacio Se hacía el sordo No se ocupaba de mí Ni se quería dar a mí Quiso ir más allá Mi amor debió haberse detenido Pero no Pero no quiso salir más allá de sus límites Y desde el seno de mi mamá Hacía llegar mi voz a cada corazón Con los modos más insinuantes Con los ruegos más fervientes Con las palabras más penetrantes ¿Sabes qué le decía? Hijo mío Dame tu corazón Te daré todo lo que tú quieras Con tal de que me des a cambio tu corazón He bajado del cielo para adueñarme de él Ah, no me lo niegues No defraudes mis esperanzas Y viendo lo rehace Y que muchos me volteaban la espalda Pasaba los gemidos Juntaba mis pequeñas manitas Y llorando Con voz sofocada por los soñosos Añadimos Ay, ay Soy el pequeño mendigo Ni siquiera como limosna Quieres darme tu corazón No es este un exceso más grande de mi amor Que el creador Que el creador para acercarse a la criatura Tome la forma de pequeño niño Para no infundirle temor Y pida al menos como limosna El corazón de la criatura Y viendo que ella no se lo quiere dar Ruega Gime Y llora Luego me decía ¿Y tú? ¿No quieres darme tu corazón? ¿O también tú quieres que gima Que ruegue y llore para que me des tu corazón? ¿Quieres negarme la limosna que te pido? Y mientras decía esto Yo oía como si sollozase Entonces dije Jesús mío No llores Te doy mi corazón Y toda yo misma Entonces La voz interna seguía Continúa más adelante Pasa al noveno exceso de mi amor Pasa al noveno exceso de mi amor Pasa al noveno exceso de mi amor E dimite nobis debita nostra, sicud et nos dimitibus debitoribus nostris, enenos inducas in tentazione, se libera nos amano. Amén. Ave María, gracia plena, dominus decum, benedicta tui mulierdut, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus decum, benedicta tui mulierdut, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus decum, benedicta tui mulierdut, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus decum, benedicta tui mulierdut, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus decum, benedicta tui mulierdut, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus decum, benedicta tui mulierdut, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus decum, benedicta tui mulierdut, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Santo. Sicuteran in principio, e nuque en sempre, en in sécula seculorum. Amén. Te suplicamos, Señor, que socorras a tus hijos que has redimido con tu preciosísima sangre. Amén. 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 Amén.